Garnacheros como están siendo ustedes bienvenidos a la ciudad de Chicago que ustedes seguramente deben estar diciéndome oye Lalo que haces allá pues miren en esta aventura venimos con el licenciado Tanaji que está aquí él nos va a dar un gran tour gastronómico por la ciudad de Chicago vamos a visitar muchos lados famosos muchos lugares gordos y nos lo vamos a buscar muy bien estás de acuerdo licenciado si pero nada Garnacheros esta vez vamos a ir a comer pura comida fresa mamoncísima es que bueno si ustedes no lo conocen Katsuji Tanabi es un gran chef reconocido en Top Chef y pues a él le gusta hacer mamon pero no vengo solo porque también está aquí un placer estar en la ruta de la Garnacha impresionante mi sueño desde pequeño tengo un póster de Lalo en mi cuarto fascinante estar aquí contigo miren ustedes lo habían pedido quédense en este vuelto vídeo porque nos la vamos a pasar vamos a donde nos dirigimos al licenciado Katsui Al's beef que es desde 1938 los primeros lugares en Chicago que empezaron a servir el Italian beef que viene siendo un sándwich de carne rebanada ajá con una salsita picante que se llama jardinera estás listo para probar este sándwich Oscar que dice un tazajo güey en bolillo con chiles en escabeche la verdad pensé que iba a picar más la jardinera pica güey hay mucha gente que no te la podría comer de dónde es usted? de qué parte? de Veracruz qué parte de Veracruz? que bonito de Chicago es el pepino altero grande el chilito este que se ve aquí el relish que son los pepinillos pero color verde fosforescente y la semilla de amapola en el pan y un poquito de sal de apio este guarda no ha sido con su ruido ha sido visitado por muchas celebridades eh mira nomás top 5 sándwiches en américa más que una calificación yo diría que si vale la pena venir a probarlo yo volvería a traer a alguien solo? no Chef cuál es su calificación? a mí sí me gusta eh se me parece rico la verdad es una cosa que no comería todos los días pero estaba rico o sea la salsita estaba chida digo es algo súper emblemático de Chicago al 100% entonces si es tu primera vez o sea si tienes que probarlo si vale la pena para venir y turistear pero el hot dog o sea está bueno pero el sándwich si este que es licenciado Katsui? Portillos o Portillos es el lugar también súper famoso para hot dogs costillas BBQ y el Italian beef igual que lo probamos ok miren está votado como el número uno de street food en Chicago a ver chicheto absolutamente gracias Jaime gracias por venir y se parece mucho no? es bastante similar este que claramente no me gusta el chiquito no 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 ahorita me lo voy a comer por separado pero además yo lo que veo es que aquí tiene jitomate en el otro no tenía jitomate y otra cosa también que es muy importante aquí es más barato no me fijé allá estaban en 5 y tanto se escucha muy mamón pero la neta no me fijé me sigue pareciendo bueno pero igual el sabor es bastante similar ah si? no quiero arruinarles la experiencia pero sabe un poquito a vikingo del Oxxo tengo que decir lo que ya probando este también me parece que el pan de allá está mejor sabe un chingo a Oxxo a 7-Eleven que está cabrón pensaste que te lo dije de broma pensé que me lo estés jugando y a mí se me gusta con jitomate está muy cañón está muy bonito eh pareciera que está como todo en madera hay muchas cosas y además está padre porque es una cuestión como de Chicago hay muchas cosas de los Chicago Bulls de los Silvios de Chicago muy bien ¿Cuál es la parte que le recomiendan comer a la gente? maldita ese cree que es el? el shoulder esos son los más ricos los más ricos we're up all night to get lucky 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 usted de donde es mi compa? Marabatío Michoacán de Marabatío? no la diga y cuánto tiempo llevas acá? yo ahorita llevo 3 meses ah si? y que tal te trata Chicago? yo también si? extrañas Marabatío o no? 25 jajajaja que es lo que más te gusta del lugar? todo se ve muy bonito sin sin que eso afecte al sabor cuantos años tenía ahí? 35 años no? un jovenazo lleno de de energía de ilusiones ah caminaba a veces cuantos años lleva aquí Carnetes Europa en Chicago? pues 44 44 años si como nació? vengo de Guapan y sé hacerlo y me gusta mucho hacerlo me gusta tratar la gente a veces muchas personas ay pues sabes está muy fresa no ha de saber rico como chingados que no? por qué no? nuestra gente es gente del trabajo gente es business la idea es que siga siendo algo accesible que la gente pueda comprar para sus familias grandes eventos oigan de verdad que están bien ricas las carnitas o sea es realmente como si estuvieras pues si comiendo un platillo totalmente mexicano en México y creo que eso es lo más valioso de todo el lugar neta está muy barato para hacer precio de Estados Unidos bueno el medio kilo está como en 180 pesos que creo que está bastante chido para hacer Estados Unidos yo creo que no van a encontrar un precio más barato aquí qué es lo que más se gustó de este lugar? están muy buenos los frijoles refritos está muy bueno el guacamole pero para mí orden surtida de carnitas una libra o sea medio kilo o un kilo y qué chulada las tortillas recién hechas salsa roja salsa verde hasta parece que fuera mi local wey no mames por qué dice universidad de la hamburguesa? o sea no es un Mc Donald cualquiera imagínese es donde podemos hacer las pinches hamburguesas que traiga no sé wey 24 carnes o todo eso ah tú puedes hacerlas aquí? no esa es la universidad de Mc Donalds donde vienen todos sus dueños de franquicias estamos aquí básicamente por la anécdota exacto pero a ver yo puedo pedir la hamburguesa de Japón si quiero no cada tres meses caben el menú y traen tres diferentes países allá arriba están las banderas de lo que puedes pedir entonces tenemos España, Francia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido la neta es que yo tampoco no soy como de venir a Mc Donalds ni siquiera casi lo consumo pero pues sí está interesante saber esto no viene en español o sea no viene como te lo presentan en España este tiene buen tamaño además y el pedazote de pollo que tiene más el pollo parece el pollo increíble wey la ruta de la garnacha más grande pero que no vendría siendo la garnacha gringa sabe wey a cualquier sandwich de pollo que te pudieras encontrar en un restaurantito en la calle en una cafetería entonces lo estamos satanizando solo por ser Mc Donalds te ensuciaste un poquito aquí un poquito la neta es que tiene mejor pinta de lo que yo esperaba o sea pensé que íbamos a comer es que me haya gustado ninguna wey es una anécdota wey ay wey mira el Mc Donalds este donde puedes comprar una hamburguesa que venden en España está mala no mañana vengo por otra tampoco está chido para la experiencia digo pero nada más para la experiencia pero digo si hay mucha gente que literalmente vive todos los días de comer Mc Donalds pues wey no es saludable que un niño toma Mc Donalds todos los días que se ha trazado un buen Mamá un buen trampolín un huevo un huevo y un huevo un huevo un huevo un huevo tipo un huevo ate esa no recommending esto me gusta es como el Ox która ándale porque la maldición de los cachorros de chicago este 1935 el dueño original de este restaurante llevó a una cabra al estadio tiene un boleto para él y una para la cabra pero la gente estaba diciendo que el día muy feo el chivo sólo tuvieron los tuvieron que correr el dueño se enojó demasiado que le dijo a él que les iba a poner una maldición para que nunca volvieran a ganar una serie mundial luego le mandó un telegrama a mr wrigley que él era el dueño de los cubs le dijo y ahora quién había ganado hasta hace dos años que ganaron cómo es posible que estés tirando hamburguesa miren pedimos dos cervezas de la casa porque dicen que es de lo más tradicional también en este lugar así que miren una oscura y una idea y que es esta verde a ver qué tal está no me está enamorando no es por ser mamón yo siento que no te está enamorando pero en la carne en la que no te terminas de comer el pan se me hace muy muy ancho muy bien para masticar demasiado exacto que no tiene nada de malo simplemente fíjate pero está bien me gusta a mí el pan pero creo que hay en la carne y yo digo a cabrón o sea este panecito con los huevos diría no mami es que rico está en ese pinche panecito con los huevos no sé así acompañarlo porque digo está bueno pero ya la carnita ahora nos dirigimos licenciado katsu ponzi o ponchi es una pizzería que existe nada más en roma y en chicago así que que vamos a la pizza que se la compras por la no por la rebanada sino por el centímetro volada o la pulgada y ese güey es famoso porque fue el que hizo que antonio borden comiera pizza con piña y le gustó está bastante cañón de que ya no aceptan cash solamente tarjeta y un precio por la libra los la pesan y después es lo que te cobran que me gusta muchísimo que se está poniendo muy de moda no solamente en estados unidos también en méxico y me da mucho gusto y ojalá más lugares lo hagan es que venden ya playeras y gorras del lugar y creo que eso hace que la gente también se ponga la camiseta y está bien chido en sinaloa todos los lugares me regalaron una gordita me regalaron una playera y eso se me hace bastante chido y también miren están locos locos por nuestra cola cola porque la cola mexicana es más chida yo como ves esta modalidad de que te la pesen y no te sea por rebanada se me hace un buen concepto y creo que nunca te ha pasado que vas a algún lugar y no te acaban las cosas esto está perfecto si está más traes un antojito y aparte quiero un poquito de esto un poquito de aquella y tantito más de otra y así cada quien vive exactamente lo que quiere yo soy bien cerdo dame este pedazote y otros no me vas un poquito licenciado cachuy dónde estamos entonces estamos en bar siena es un bar aquí en chicago que es italiano que es una dona italiana que tú mismo la rellenas del sabor que quieras y fue muy famosa es muy famosa de hecho en verano se hacen las filas porque la hacen la dona rellena de helado yo siento que se abadona muy cafera y esto es una gran idea para toda la gente que quiere como buscar un pequeño negocio porque eso hace que sea divertido para la gente miren esta dona don panchito ahí enfrente de la casa de mi papá hace dones y las hace mejores realmente y luego también venden una hamburguesa que viene en ese pan y uno con aguacate están bien regresarías no regresarías a mí no me encantan las donas de entrada si me gusta cuando como dulce me gusta que sea un pinche postre mamón de un de una pastry o de un pastry chef y esto no es que no me guste pero se me hace muy dulce y sobre todo las zonas que te dejan las boronas literal venimos por katsuya porque yo nunca hubiera puesto un pie aquí no es tan mal yo no regresaría aquí y yo no sería como algo que hay tienes que ir a chicago pero no creo que no están malas ni nada no tienen su tienen su público yo no soy el público de este establecimiento se nos va se nos va a un integrante de esta conecta agrupación ha llegado el momento de despedirse con todo el dolor con toda la tristeza en mi corazón pero repito quisiera ser rico poderoso y famoso como la no tengo que regresar a trabajar cuando ya tienes el vídeo del próximo lunes en eso estoy en estas entonces me gusta ser responsable con mi trabajo y con mis pendientes básicamente así que los dejaré solos ya para que puedan estar como que como querían desde el principio a gusto en la intimidad es triste pero lo vamos a esperar allá en méxico con mucho a si en mayo voy a ver ahí está hoy en mayo esperen esperen ahora el vídeo en la ciudad de mí que va a ser también igual o mejor que este vídeo posiblemente mejor más organizado es posible